Malena Su voz perfuma Malena Tiene penas De pantumbrero Tal vez Allá en la infancia Tu voz de alóatra Tomó ese tono oscuro De callejón O acaso aquel romance Que sólo nombra Cuando se pone triste Ponen alcohol Malena canta Tengo con voz de sombra Malena tiene penas Me pandoneó tu canción, tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo solo sé, si tu voz es la flor de una pena Solo sé que el rumor de tus tangos manera Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos, dos palomas que sienten frío tus venas Tienen sangre de bandoleo tus tangos Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas estén cerradas Y nadran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz Quebrada Malena tiene penas de pantoneón